¡Hola a todos! Muy bien, Milton Hace algo que nadie le deja ahí la clave de que hace algo con la mujer fuera de casa, vale Bueno y en casa me imagino que también Pero bueno, no es lo que queremos adivinar aquí, imaginemos Nunca se sabe, nunca se sabe Rancheras no le veo voz, la verdad ¿Qué le cuelga? Es un llavero Ah, ¿sí? No lo sé, déjame ir a mí Venga, férate a ver qué es eso Me estoy pegando unos pasos esta noche Ay, ay, que se lo tapa Es mi anillo El anillo de bote de mi mujer No, 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 no ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, sí, si lo lleva puesto, sí ¿Qué es? Es una herradura Sí ¿Y qué es esto? Bueno, no me lo puedes decir, ¿no? No, sí, esto es la bandera del sur de Brasil Vale Una herradura Herradura, ranchera, a lo mejor Una rancherita, a lo mejor, ¿no? Una herradura Pero parece más algo de local De caballo Sí, sí En Brasil son muy típicas las rancheras Está blandito A ver, no tiene por qué ser mexicano Está blandito Pobre Milton Es que hemos tenido mazaos en el programa Toca, toca, ya verás que se pone durito Eh, cuidado, eh, cuidado Bueno Pues yo creo que hace algo en la calle con la mujer ¿Tenéis la pista? Bueno, la pista la tenemos O sea que vamos a ver la pista, ¿no? Ah, pista, cierto Aquí tengo los certificados Y el libro de Guinness De la edición especial de 2015 Donde en la versión brasileña Está incluido nuestro récord Que establecimos en año 2012 en Italia Y en 2013 en China Haciendo la actuación de esta noche Aunque yo no voy a poder estar O sea, la cuestión Es algo que hacen juntos Pero que puedo hacer solo Sí, Karma Y te puedo dar un adelanto Te hago un pequeño spoiler A ver Parte de la actuación La va a hacer contigo Toma Sí, hombre A ver cómo se pone blandito ahora Precisamente la del récord del mundo Sí, lo tienes claro Mira, yo estoy entre antipodista y boleador Vale Tienes que elegir una Tú decías que boleador ¿Cuál dices de las dos tú? De estas dos A mí no me... No ¿Ninguna? O sea, no, no, que no me hagas tomar la decisión No Tres, dos, uno Boleadora Muy bien Pues Milton Ve a prepararte Y nos vemos enseguida Bueno, ahora tenéis que elegir una bola Oye, en serio, no me hagáis hacer esto Pues parece ser que sí Algo que yo no haga nada Claro, claro O que le lleve algo Iván Que haga así La bola La pasta Importante Venga, vamos a coger Ha sido el... El principio El cinco El cinco Bola número cinco Espero que no haya rima Con lo que me pase Milton ¿Practicas el noble y antiguo arte De las boleadoras? Tres, dos, uno De las boleadoras? ¡Bravo! De la bola De las boleadoras? ¡Bravo! 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 Ahí lo tenéis, Hamilton. Karma, te has señalado. Vamos, Karma, no mueras, ¿eh? ¿Voy o no? Te has señalado. Oye, pero yo quiero que te haga a ti lo del flequillo, que te pase la bola así. Es que con esta nariz no puedo que me haga lo del flequillo. O sea, se me lleva la nariz antes de tocarme el flequillo. Es verdad. Te necesito, Karma, no mueras todavía. Venga, Karma, no te preocupes. Si muero, ya no te puedo ayudar. Necesito que lo hagas todo, ¿qué te digo? Yo... ¿Vale? Si no, mañana tenemos que visitar el dentista. Ja, ja, ja. Problemita, ¿eh? Mira, mira, con esta sonrisa tan bonita que tengo. Ya, 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 por esto. Vamos a seguir así. Coge, coge. Ahí está. Jajaja. 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 No. Santi. Es que, Karma, si te mueves, entonces ¿cuándo viene el peligro? Pero contente. Santi. Dime. Quédate aquí al lado, así vas a apoyarme. Una mierda. Jajaja. Jajaja. Ponte ahí. Venga, Karma, tranquila. No te muevas esta. Piensa que tiene... Pero, pero, ¿cómo no me voy a mover? A ver, Milton, vamos a llevarnos bien, ¿eh? Oye, no. Que te meto así, que te meto así. Oye, Doc, el que pega está por ahí atrás. Espérate, no te preocupes. Karma. ¡Ay! ¡Qué me da! Karma. No te muevas. ¿Bien? Mira, no te muevas. Ay, 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 ay. No te muevas. No te muevas. Venga, Karma. Un fuerte aplauso para Milton. Hemos acertado, así que la cantidad que hay en la bola número 5, la vamos a sumar, sea la que sea. Venga. Teníamos, si no recuerdo mal, 6.000 euros. Que sumados a los 3.000 que hay aquí. Hemos acertado de 9.000. Venga, 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 venga. 9.000 euros.